¿Qué es la necesidad de los empresarios? Ahora son concursos, se abren las convocatorias, a esas convocatorias puede aplicar toda la República. La buena noticia es que los municipios llevamos mano con los proyectos que llevemos los municipios. Entonces hay que estar muy al pendiente de las convocatorias de Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor para acceder a esas convocatorias y poder traer ese recurso a San Luis. Tenemos todo el apoyo del maestro Enrique Jacob Rocha, su apoyo 100% va a ser apoyo con recursos para todos y cada uno de los proyectos que metamos y que califiquemos y que cumplan con las reglas de operación.